Hola a todos ustedes chavales chicos y chicas Y bienvenidos a este nuevo video del SWAT contra los zombies temprados Vamos a continuar por donde nos quedamos Aquí en el mercado ¡Suscríbete al canal! 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 No sé ustedes, pero una cosa que yo detesto es que hay veces que se te ponen solos anuncios de otros juegos que ni quieres. Bueno, según yo. No sé si ustedes los juegan. Nivel 8 para esto. Solo me falta que se termine este. Ya luego lo tengo que hacer a nivel 10 y por fin ya podré desbloquear esa nueva arma. Pero espero que sea muy buena. Voy a probar esto. Para ver cómo funciona. Voy a probar esto. Entonces así funciona. Lo seleccioné y luego oprimé las partes donde quieres que caiga. Es bueno, pero bueno, es que está bien caro. Voy a probar esto. ¡Gracias! 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 Por eso, en el mercado quiero aplicar una estrategia de tira y afloja. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oh, mira! Esto lo puedo usar para que ningún zombie vaya por ninguna línea ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, miren! Desbloqueó otro modo Se llama Modo de Limpieza Mundial Bueno Venga tú Qué bueno está esto Bueno, pero esto va a tener su respectivo vídeo como de costumbre A ver, solo un nivel más para que solo queden estos tres Eh, ya no lo mandé ahí Quedan en medio su rodilla Die 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 No me jodan No me jodan Bueno, ya se esta haciendo algo largo el video así que lo voy a dejar hasta aquí No, pero desbloque un nuevo SWAT llamado Perro Detectable Seguro me facilitaria el tener que, ay no Ya les dije lo de los anuncios Miren desbloque nuevos SWATs, pero tambien nuevos ZOMBIES A ver, de aquí hasta acá son de la ciudad natal Y de aquí hasta acá son de la calle Me pregunto hasta donde serán los de el mercado Ya que todavía me quedan 3 niveles, pero otro video De hecho en el próximo video les voy a prometer que voy a mostrarles Como le hice para desbloquear esto Para ganar estos 3 niveles que vienen En el nivel en que mostré el modo noche Les dije que tenía muchas dificultades Pero si, si lo logré al final Así que les voy a mostrar como lo hice También les voy a mostrar el modo arena por primera vez Todo en un solo video Y en otro video aparte Bueno, en el video que sigue después de este Voy a terminar el mercado de una vez Ya que solo quedan 3 niveles Y en otro video voy a mostrarles El modo limpieza mundial Para mostrarles todos de una vez Así que lo voy a dejar hasta aquí Y nos vemos en la próxima Así que igual muchachos hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado por favor No duden en darle me gusta Aunque les haya gustado un poquito Y nos vemos hasta la próxima Chao